Miren, es un placer estar ahora con unos amigos de Pequeños Musical, banda Pequeños Musical, que todo el mundo los conoce, y van a estar presentándose en Puebla este viernes, y miren, nomás para que vean que aquí sí hay presupuesto, miren, ahí están los boletos, nos mandaron 30 boletos para regalarle a toda la banda que nos escucha, y pues bueno muchachos, cuéntenos, estamos regresando a la normalidad con los conciertos, cuéntenos cómo les pinta esta recta final de 2021. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ramírez, contentísimo de estar otra vez aquí trabajando ya, pues está dando la oportunidad después de que nos fuimos a, anduvimos en Estados Unidos, una gira por dos meses, y todavía nos falta ir a terminarla, pero ya aquí se está abriendo todo, gracias a Dios, para todo mundo, toda la gente que trabajamos en este medio, y más que nada, pues es un grupo general, ¿no? De trabajadores, la misma gente que trabaja en los eventos, que se dé todo esto, ¿no? Contentísimos de estar, y esperamos cerrar el 2021 con todo. Oigan, también está Luis Ángel, el cachorro que anda aquí, mi brother también, oye, cuéntanos qué va a ver la gente en este espectáculo, obviamente ya sabemos la calidad de estos espectáculos que ustedes hacen, porque también va a estar la apuesta, y va a estar carros show, pero platícanos un poquito de lo, cómo van a agasajar a la gente, porque supongo que después de tanto tiempo de estar en la congeladora todos, porque todos estuvimos, pues ahorita vienen con toda la pila, ¿no? Sí, la verdad, como dice Jorge, estamos bien contentos de que ya paso a paso y poquito a poquito estemos volviendo a esta normalidad que tanto extrañamos y evaluamos ahora encerrados, ¿no? Pero este, pues vamos a recordar todos los éxitos desde 1990, déjame decirte, Pequeno Musical tiene una carrera de 31 años, 31 años y cada año mínimo tres éxitos, entonces hay mucha música, este, de todo variadita para pistear, para enamorarte, para desenamorarte, también para bailar, entonces de todo eso vamos a andar echando ahí, este, vamos a estar con los buenos compañeros de la apuesta, ya lo dijiste con carros show también, que pues obviamente ellos también traen, este, su música excelente, ¿no? El chiste aquí es que el público y la gente que vea se la pase a gusto, y también nosotros, ¿por qué no? Disfrutar de, de, de ahora sí que el regreso a esta bendita normalidad. Lalo Venegas, también saludamos aquí en esta entrevista, Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo Ray, cómo estás? Muy bien, disculpen un poquito la tardanza, tenía un poquito de problemas ahí con la conexión, pero ya estamos por aquí, qué gusto saludarte, saludos a toda la gente de Arroba, qué, qué, qué buena onda, qué placer estar compartiéndoles buenas nuevas de Pequeño Musical, y más que pues pronto estaremos mañanita, primeramente Dios, por allá, por, por tierras de Puebla, qué gusto. Viernes, doce de noviembre de dos mil veintiuno, a las veinte horas, a las veinte horas arranca, o a las veinte horas va a estar Pequeños Musical, o cómo va a estar la onda? No, a las veinte horas empieza el evento, así es, empieza, y digo, va a ser un evento de noche, ¿no? Va a ser, a nosotros que ya está, ya, ya para nosotros deberíamos de poner, de poner en onda otra vez las tardeadas, para llegar temprano a la casa a dormir, pero bueno, la raza quiere, quiere este, de noche, entonces, quiere desvelarse, y no sé qué tiene la noche, como que dan más ganas de pistear, entonces, pues, mejor lo, lo dejamos ahí en la noche, mi querido Ray. Oigan, ¿qué proyectos tiene Pequeños Musical para toda la gente? Digo, el concierto, obviamente, la gente va a estar ahí, este, les agradezco que nos hayan mandado estos, no uno, ni dos, ni cuatro, treinta boletotes que nos mandó Pequeños Musical para toda la banda de Puebla, para que se vayan a este concierto de primer nivel, que lo vamos a estar regalando en nuestros espacios. Oye, pero yo quiero decirles, ¿qué están preparando ya para este cierre de año? Sí queda tiempo para preparar algo, no queda tiempo, y nos esperamos para el dos mil veintidós, adelántenos un poquito para todos sus fans, que mañana los van a disfrutar, y pues, obviamente, también para la gente que va a estar siguiendo, comprando sus discos, y todo este rollo el año que viene. Claro, mi Ray, claro que queda tiempo, claro que Pequeños Musical sigue trabajando. Vamos a cerrar primeramente, Dios, este año con broche de oro, como todos lo hacemos los Pequeños Musical. Seguimos con nuestro proyecto, con nuestro álbum, nuestro álbum de aniversario, que se llama Amores, que próximamente van a conocer quién es el nuevo colaborador, la nueva rola que vamos a sacar. Este jueves, este jueves, al rato, en punto de las ocho de la noche, a través de nuestro canal de YouTube, se estrena nuestro noveno tema de nuestro álbum, El Grito de Dolores, para que estén al pendiente ahí a través de YouTube, van a tener la exclusiva en punto de las ocho de la noche. El próximo jueves se estrena el último tema, que es el número diez, que viene en esta producción musical, y más adelante van a conocer el siguiente tema de Amores, para que no se lo pierdan. Pequeños Musical siempre trabajando, la próxima semana vamos de gira nuevamente a Estados Unidos, a terminar la gira del dos mil veintiuno por allá, con nuestros paisanos de la Unión Americana, llevándoles música, alegría, algo de México, sabor, energía, buenas vibras. Y como te comento, Pequeños Musical sin dejar de trabajar, sin dejar de estar con duro y firme, para que todo salga de maravilla, y vas a ver que va a estar bien padre este fin de año para nosotros. A mí me da mucho gusto que ya regresan los bailes, que regresan los conciertos, porque ustedes muchachos lo saben, atrás de Pequeños Musical hay un gran staff, no solamente son los muchachos que tocan en el escenario, sino los ingenieros de audio, todo el personal que va con ellos, la gente que se contrata en Puebla, o en la plaza donde van, el que ven, bueno vaya, hasta el que pega los carteles, cuánta gente no depende de un concierto, entonces es importantísimo que los vayan a ver, que se diviertan, que se diviertan, que raspen el zapato hasta que los dedos toquen el suelo, y que se diviertan, digo, al final del día es un grupo que yo puedo decir, en mi experiencia es un grupo con sentido del público, que a donde quiera que van muchachos, son un cheque al portador. Gracias, gracias. Pues sí, mira, como dices, todos dependemos, es una cadenita, no, es como la cadena alimenticia, no, todo esto, con toda la gente, no, que traemos atrás, que es la gente más importante, yo pienso, no, porque ellos son los que empiezan desde que se da a conocer el evento hasta que termina, no, nosotros llegamos y apoyamos con nuestro blonito de sal ahí, no, para, para que todo esto salga bien, y decirle a la gente que se dé una vuelta, que no se va a arrepentir, va a haber música de todo tipo, entonces todos los gustos, y yo creo que se la van a pasar muy padre. Pues ahí está, oigan muchachos, yo les quiero agradecer este espacio, les quiero agradecer la desmañanada, porque hay que decirlo, yo siempre, a toda la gente que se dedica al espectáculo, pero más aún a toda la gente que se dedica como ustedes a tocar de noche, yo les agradezco mucho estas entrevistas, porque sé lo que significa pararse temprano, sé lo que implica dos, tres horitas de no dormir, o algo, pero créanme que el público poblano, la gente que son sus fans, se los agradece mucho, les agradece esta entrevista, yo se las agradezco en nombre de ellos, porque, pues al final esta entrevista no es para mí, es para todo su público, que son un chorranal de hombres y de mujeres, que les mandan su cariño, y que seguramente mañana en este salón, en el salón Tecate, salón Tecate en Puebla, a las 8 de la noche arranca, y pues ya ustedes estén pendientes, no sé cómo va a ser el orden de los grupos, pero pues se la van a empezar, desde principio a fin se la van a pasar muy bien, porque, pues bueno, ya el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo merece. Así es, es viernes, bueno, va a ser viernes, y el cuerpo lo va, lo tiene que saber sí o sí, entonces los esperamos allá, con toda nuestra música, si nos ven, este, antes del evento, después del evento, con todo gusto, si quieren una foto, un autógrafo, un saludo, se pueden, hasta acá nosotros, nosotros gustosos de atenderlos en esa parte, y también ahí tocando, si quieren alguna rola, hasta las mañanitas, echamos ahí, si alguien cumple años, este, si nos invitan un jarrito de agua, también se los agradecemos, lo que sea, con tal de estar bien con el público, sabemos que el público merece todas las atenciones, y bien agradecido, así como dices tú, con el público de Puebla, porque la verdad, siempre que vamos ahí, nos tratan muy bien, la verdad, este, es una de las ciudades más importantes también para nosotros, porque, a partir de Puebla, se nos empezó a abrir un poquito el, ahora sí que la base de fans, un poquito más para el sur, gracias a Puebla, y pues bien agradecidos, y qué mejor que cerrar, o más bien empezar, esta temporada de navideña, ahí en Puebla, antes de, antes de que, de que se gasten la lana, ahí en los regalos de los niños, ahí, a echarse unos drinks, ahí con nosotros, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Jorge Ramírez, Luis Ángel El Cachorro, y Lalo Venegas de, esta banda que ya es toda, 31 años, ¿verdad? 31 años. Así es. Fíjate, parece un poquito, pero ya es un chorro. No se nos nota, pero sí. No, no, se ven súper chavos, empezaron, empezaron ahí cuando tenían un año, en brazos, cantando y todo, o sea, pero, este, qué padre, yo les auguro muchísimos años más, y muchísimo éxito, Jorge, Luis, Lalo, todo el éxito del mundo, y, y pa' adelante, porque todos, todos empujamos a este país, desde la trinchera donde estamos. Así es. Gracias, amigo Ray. Échale, échale. Muchas gracias, amigo Ray, gracias por el espacio, gracias a, a, a todo el equipo de Arroba, FM, FM, Dios les bendiga, los pequeños musicales, siempre al fin, mañana, Salón Tecate, pequeños musical, 12 de noviembre. Saludos y bendiciones para todos, gracias. Saludos y bendiciones para todos, gracias.